¿De qué voy a hablar? Bueno, en esta ocasión además mucho más, pues de mejorarnos con la doctora Pilar Lacosta. Bienvenida. Bien hallada. Y además, muy bien aquí en plató, porque mucho mejor siempre de forma presencial. Contamos siempre con los buenos consejos de la doctora Lacosta, Pilar, y hoy queríamos hablar de belleza, de mejorar, de que tenemos ahí las fiestas navideñas en unos días y queremos estar perfectas y perfectos. Por supuesto, porque los hombres también están tomando su importancia en las consultas de medicina estética. Hay muchos pacientes que son hombres, por supuesto que sí. ¿Y hay algún milagrito de estos en unos poquitos días? Sí, sí, estamos ya, estamos ya. Es que digamos, bueno, esto es un proceso, pero para los que no han llegado, muy a tiempo, ¿hay solución? Hay solución, porque vamos a hablar del tratamiento estrella en medicina estética, que es la toxina botulínica. ¿La toxina botulínica? ¿Cuántos años lleva la toxina botulínica? Pues fíjate... Entre nosotros. Como tratamiento médico, lleva como desde 1973 empezó a utilizarse médicamente en trastornos tipo distonías musculares, en espasmos de la musculatura de la cara, incluso en vejiga también se utiliza, ¿sabes? En estas hiperspásticas, se utiliza también en sudoraciones, hasta en dolores de cabeza, en cefaleas importantes también se utiliza el botox. Pero la aparición de botox en el mundo de la estética fue a raíz de que una oftalmóloga, utilizando realmente esta toxina como una sustancia para mejorar ese blefarospasmo, y también para mejorar esos ojos que tienen, que se cruzan, que son un poco bizcos, que es verdad que, bueno, pues entonces se utilizó la toxina para eso y se daba cuenta que lo que hacía es que desaparecían las arruguitas del ceño. Entonces decían, bueno, ¿esto qué pasa? Se dio cuenta de ello, se lo dijo a su marido, que era dermatólogo, y el dermatólogo con mucha vista dijo, vamos a probarlo con el personal de la clínica. O sea, funcionó como equipo, ¿no? Y fue el despegar de... Y fantástico. Y a raíz de entonces, bueno, si esto fue en 1987, pues en el 2000 ya había más de un millón de tratamientos. En España empezó a ser legalmente posible la aplicación del Votos en el 2004, así que no tanto tiempo llevamos con la toxina. No tanto tiempo, pero con mucho éxito. Muchísimo éxito, y cada vez más. ¿Por qué? Porque cada vez la técnica es mejor, es mejor y logramos unos efectos súper naturales, porque lo que intentamos no es paralizar la musculatura para que no podamos tener ningún gesto, intentamos suavizar. O sea, suavizamos... Eso ya está en... Las manos del experto. Claro, como todo. Sí, sí, sí. Per se, el tratamiento es bueno y es beneficioso para evitar esas arruas, pero también, ¿cómo se pone? Ahí también va mucho, ¿no? Sí, va mucho en el médico y va mucho también en el paciente, porque hay pacientes que te piden plancha total. Yo generalmente no hago ni caso. O sea, porque... Digo, sí, sí. No, porque luego sé que se van a arrepentir. Entonces, prefiero ir poquito a poco. Es mucho mejor ir con moderación, ¿sabes? Con mesura, pinchando poquito a poco, ¿verdad? La cuestión, como siempre hemos hablado, Pilar, es mejorar. Claro que sí. No es transformar. Mirar esa foto que está ahí en pantalla. Esa es una paciente mía. Una chica joven que cuando se reía, hacía unas arruguitas en el párpado superior increíbles. ¡Hala, es verdad! Y no se le veía un ojo que tenía... Bueno, es que tiene un ojo precioso, maravilloso, un color espectacular. Y entonces me dijo, ay, me lo podrías arreglar de alguna forma, le daba miedo, era la primera vez que se la ponía. Y fijaros, la que está a la derecha es riéndose, que se ve allí una mini arruguita, y la otra es en estático. O sea, la diferencia... ¿Con una sola sesión? Sí. Ahí es una sola vez. O sea, ¿de la primera a la tercera? Sí, es una vez, porque en la de al lado se está riendo tan bien, y abajo está seria, para que se vea que no queda ninguna arruguita. ¿Y cuánto dura? Eso es el kit de la cuestión. Además de las buenas manos del profesional... Pues la verdad es que hay veces que no dura todo lo que a nosotros nos gustaría. Hay una clasificación de un cirujano estético brasileño, Di Mayo, que él siempre dice que hay como tres tipos de personas. O sea, las que son cinéticas... Yo no le digo y no entiendo nada. Hipertónicos... Ahora os lo explico. Cinéticas. Cinéticas. Pues que mueves, haces tus gestitos normalmente dependiendo de tus emociones. A esos les dura bastante, entre tres o seis meses sí que les dura. Seis mesecillos, incluso más. Yo tengo pacientes que incluso más. Luego tienes otros que ya son hipercinéticos, que ya mueves mucho, y a veces estás normal viendo la tele y estás con tu ceñito fruncido, por ejemplo, todo el tiempo. O estás sonriendo... Inconsciente. O sonriendo sin querer. Yo a veces estoy sonriendo y no me doy cuenta y digo, ¿pero por qué sonríe? Esto casi es como la barra de la noche. Sí, sí, no sabes por qué, pero bueno, mejor, mejor. Y luego están los hipertónicos, que son aquellos que tienen unos gestos todo el tiempo, que a esos les dura menos de tres meses. Casi son tics, ¿no? Casi. Sí, dura un poquito. Entonces, depende un poco de la movilidad de la persona. Claro, yo no entendía nada. Digo, está clasificada. Y tú, está clasificación. Que depende... Claro, sería bueno también saber qué somos, ¿no? O sea... Sí, bueno, pero uno se sabe. Uno sabe si es muy gesticulero, ¿no? O sea, que cuando ya vas a... Yo soy muy gesticulero, vamos a ver qué partida. Ya sabes que te va a durar poquito. Sí, bueno, en realidad, fíjate la dosis de... Eso iba a portar a la dosis. Si te recomiendan, pues depende. Si quieres estar siempre perfectísimo, te están recomendando cada tres meses. Lo normal, cada cuatro o cinco meses. Yo recomiendo siempre como tres veces al año. Siempre digo, chica, pues lo pone en Navidad, en Semana Santa y en verano. Y estamos siempre maravillosos y magníficos. Muy bien, pilar todo de fiesta en fiesta. De fiesta en fiesta. De Navidad, Semana Santa y verano. ¿Hay distintos tipos de botox? Sí, hay distintos tipos de botox. ¿De sustancia de la tulipa? Sí. Lo que pasa es que todo es tipo A. O sea, están intentando sacar nuevas sustancias. Los tres tipos de botox que hay ahora se diferencian un poco en que uno no hace falta frío para la conservación y los otros dos sí. Han hecho varios estudios. Parece que todos tienen más o menos la misma eficacia. También depende un poco de la persona. Yo tengo algún paciente que le va mejor uno que otro. Bueno, pues lo vas probando. Si ves que a uno le falla o dura menos, pruebas el otro por si acaso. Hay veces que coincide que sí. Entonces ya sabes qué tipo de botox poner a un paciente o a otro. Pero vamos, casi todos funcionan igual. Estaban intentando sacar una toxina tipo E que quieren buscar el efecto flash. Que sea en 24 horas y que te dure 15 días. O sea que eso está ahí en marcha. Bueno, bueno, pues cuando salga nos lo cuentas, Pilar. ¿Te acuerdas aquel tema de la cremita que me contaste una vez? Oye, y una crema que van a sacar que parece que tiene efecto botox, que no hay que pinchar, que no sé qué. ¿Aquella crema de serpiente o habría de estas? ¿La toxina botulínica? Bueno, pues lleva siete años uno de los varios laboratorios intentando sacar la crema. Han desistido. O sea, de cremita nada. O sea, que no. No. Que hay que someterse a la agujita pertinente por ahora. Tal cual, sí. Pero de todas maneras, fíjate, es un tratamiento que antes se utilizaba mucho en la élite. La gente con muchísimo dinero, los artistas, la televisión. Pero ahora es una cosa que se la pone todo el mundo porque es muy asequible a cualquier bolsillo. O sea, no es una cosa cara. Y que se ve rápidamente el resultado. Claro. Y además es... Muy agradecida. Súper agradecida. Y encima es la técnica estética que menos efecto secundario tiene, que menos riesgo tiene. Y que más rápidamente se ve. Pensando, pero ¿y esto no? No, no, no. Por poner que lo habitualmente no. Riesgo cero. Riesgo tiene cero. Bueno, ¿qué te puede pasar? Un hematoma. Donde hay aguja puede haber un hematoma. Eso está claro. Claro. Puedes tener un hematomita, que eso se va con los días. Pero no es nada perjudicial. Un truco para no tener hematoma, 10 días antes, ponerte el trombocito o árnica antes de ir a pinchar y al final tienes menos hematomita. Los que se vayan a poner un poquito de votos para las fiestas. ¿Cuánto tiempo para ver los resultados? Entre 3, 5 o 7 días. O sea, que están a tiempo. Perfectamente. ¿Qué tendrían que tener y no olvidar los telespectadores que nos estén viendo y quieran optar por ese arreglito de cara a estas fiestas? Bueno, tienen que tener también en cuenta qué tipo de arruguita tienen. Y si es una paciente o un paciente que es muy mayor, con mucha flacidez, no se le puede pedir peras al olmo. O sea, que el voto sí que sirve cuando no hay esa flacidez en la cara, sino simplemente son esas arrugas que son dinámicas, de gesto. Pero vamos, que edades entre los 18 y los 70 bien llevados. ¡Ay, qué maravilla! Pues, Pilar, doctora Lacosta, un placer como siempre. Muchas gracias. Feliz Navidad. Hoy estoy, venga, a desear Feliz Navidad a todos los colaboradores. A desearles lo mejor y la mejor salida y entrada de año. Que nos vemos en el próximo, ¿ya? Por supuesto, Feliz Navidad a todos nuestros oyentes de Castilla y León. Efectivamente, a todos los telespectadores de Castilla y León.